¿Lo tenemos en línea, Rubén? Tenemos en línea a Rubén en Machado, que lo vamos a saludar, y a su esposa, papás de Benja, la verdad que es una linda historia que está bueno poder transmitirle y poder contar. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Rubén? ¿Cómo todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. La verdad que muy, pero muy bien. Lindo verlos. Son de San Francisco ellos. Y van a participar del desafío Mortero-Jansenusa en una bici tándem. ¿Les explicamos, Rubén, qué es una bici tándem a la gente que no entiende o que todavía no sabe de qué trata esto? Va a ser la primera vez, el tercer desafío, la primera vez que vamos a tener participantes en bici tándem. Exacto. Bueno, yo las dos últimas, las dos que hice, las hice por 50. y bueno, linda experiencia. No estaba tan pedaleado, pero bueno. Una bici tándem es una bici doble, a donde se pedalea de a dos. Acá está el nene, acá está el participante. Ahí está Benja. Y bueno, Benjamín tiene condición del espectro autista, le puso la psicomotricidad fina, entonces había que buscarle hacer algún deporte. Nos contactamos con Juan Semborán, empujando límites, y surgió la idea esta de probar con una tándem. Y bueno, ahí estamos. Y va a ser todo el recorrido, ¿no? Me prometieron. Vamos a hacer el recorrido completo. La idea era 40 kilómetros para no cansarlo, pero el domingo estuvimos por allá y la verdad que nos sentimos cómodos. Hay alguna rasita que le vamos a costar por el costado porque no da la aerodinámica, digamos. No hay ningún problema, usted sabe que tiene todo para hacer lo que quiera allí. Pero Rubén, ¿viste que tuviste el domingo? Sí. Te hicimos un sendero más en la zona de la mar chiquita. Sí, lo vi a hacer. Lo vi a hacer que te hicimos un sendero más. Y la mamá, me imagino, orgullosa también. Usted también corre en bici. Sí, digamos. Empecé hace poquita, desde que nos llegó la tarde. De ahí empezamos a empezar con Benjamín para empezar con bicicleta. Y también la voy a hacer con mi grupo, con mi team. Y la verdad que, bueno, han formado un lindo grupo porque vinieron varios el fin de semana a probar el recorrido. Y me imagino que esto, ¿qué le genera como familia poder hacerlo todos juntos? Bueno, primero satisfacción porque, a ver, más allá de la tándem que a Benjamín le cuesta la psicomotricidad, síndrome y todo, está hablado con los terapeutas de que puede llegar a ser una barrera para él. Porque él realmente puede andar solo. Estamos en eso. Él ya se larga solo, pero tiene que ir acompañado con alguien al lado, caminando con él porque le cuesta frenar, le cuesta bajarse de la bici, pero se agarró ritmo, y bueno, se me ocurrió preguntarle a él, obviamente que si él me dice que no, es no, pero le pregunté si quería hacer una carrera y colgarse una medalla y me seguía muy foquecido. Entonces, bueno, esa es una alegría doble, digamos. ¿El domingo salió sexto? ¿Eh? ¿El domingo dijo que salió sexto? No, el domingo estábamos en carrera atrás de la cita y venía sexto. Venía, ¿cómo estamos? Me dice, ¿estamos sexto? Sí, le digo, hay que pasar esta cita. Y a la vuelta, cuando estábamos viniendo, cuando entramos al pavimento, aceleré un poquito, le dije, ven, ¿verdad querés ganar? Vamos a pasar la cita. Y aceleré un poquito y no dijo nada. Así que lo traía bastante fuerte. Llegamos primero. Bien, ¿saben las chicas del grupo, saben que vienen una campeona del mundo, ¿no? ¿En serio? ¿Viene Carolina Maldonado o viene a correr? Así que van a tener que transpirar para ganarle, ¿eh? Y nos falta mucho, nos falta mucho pedaleo para eso. Pero lo importante es lo que están haciendo. Este trabajo de como papás, el amor de padres y también la integración. La verdad que poder hacer algo para que esto sea posible nos llena de orgullo a toda la organización y que ustedes estén presentes, la verdad que es muy bueno porque siempre hablamos de integración, pero a veces después en los actos y en los hechos no hay tanto. Y esto me parece que si hay muchos chicos o muchas familias que pueden estar pasando por lo que les toca a ustedes, a lo mejor se contagian. Y la verdad que en el cuarto desafío a lo mejor tengamos muchos Benjamás, muchas familias más como la de ustedes. Ojalá, ojalá. Y siempre agradecerle a ustedes porque ya te digo, yo las dos emisiones las 20 y apenas le hice esta propuesta obviamente que con el que hablé me dijo para que sea una comisión pero casi seguro que sí. Entonces eternamente agradecido con ustedes por darnos esta oportunidad. Bueno, la verdad que es muy lindo lo que hacen, felicitarlos, felicitarlos por el grupo humano que tienen, a un ex-morterense que se nos llevaron, que también es amigo de ustedes, Luciano Castellari, les mandamos un fuerte abrazo y que también creo que fue uno de los que armó la movida para que ustedes disfruten de este deporte. Exacto. Sí, sí, exacto. Igual yo tengo mi madrina ahí en mortero, ¿Quién es? Mónica de Lauchero, mi madrina, así que ojalá que vaya, ya le vamos a decir que vaya a poder ir ahí a la carrera y que nos vea. ¿Es la esposa del bioquímico, Esio? Exactamente, esa es mi madrina. Muy bien, ¿quién era presidente del fútbol aquí de los árbitros? Los árbitros, agrupación de árbitros morteros. De los árbitros. Claro, agrupación de árbitros morteros. Mi papá era árbitro. Mirá vos, vos sos hijo de Machado, del árbitro, de la Liga Regional. Exactamente, ¿cómo era el nombre? Gordo Machado. ¿Cómo era su nombre? Ramón. Ramón Machado, sí, que lo conozco. Exacto. Muy bien. Los conozco por fotos. Yo me acuerdo, te voy a decir una cosa, Rubén, entre nosotros, Claudio relataba, a veces, siempre criticaba a un Machado, yo lo escuchaba de chiquitito, pero bueno. Y me parece que se llamaba Ramón. Chicos, la verdad que es un placer. Ahora, ¿me permite? Sí, seguía muy atento porque yo conozco un caso parecido a San Guillermo, no es jugador de fútbol, chino Benítez, que tiene un hijo no vidente e implementó lo mismo, de esta manera, la bici compartida y lo que disfruta él con su hijo. Y yo lo escuchaba hablar a los dos con la felicidad que se refieren acerca de lo que hacen, ¿no? Y bien puntualizado, Juan Manuel, el tema de la unión familiar para hacer esto y disfrutarlo todos juntos, no es de uno solo, es de todos, ¿no? Qué linda imagen. Justamente nosotros el domingo es una hora, vamos a ir a una carrera solidaria, un desafío, adentro y adentro. Va a haber muchos tipos no viviendo con Tami. Llega conmigo Tami que está mal el grupo de Córdoba. Mirá qué lindo. Mirá qué bueno. Hermoso. Benja, saludo para vos también, un abrazo grande, un abrazo grande a la familia, qué linda imagen nos reglaron recién. Nos esperamos, ¿eh? El 22. Allá estamos. A festejar el cumpleaños de Benja también. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El 22. Muy bien. Entonces vamos a tener que hacer algo especial. Un abrazo grande, gracias por su tiempo. Gracias, gracias, saludos a todos. Hasta luego. Allí pasaban los chicos, la verdad, Rubén, tuvimos un contacto, bueno, por medio de los chicos de San Francisco, que él vino a correr las dos ediciones anteriores y las corrió solo. Vos gringos, no sé si lo... Porque más o menos tiene nuestra categoría. El Luciano Castellari, ¿cuánto entiendes? Son de la edad. Y el Luciano sí, el Luciano de nuestra edad, debe tener un año menos. es un lindo grupo el de San Francisco. Y el otro día vino como 15 o 16, vino solo primero a probar el circuito hace dos sábados. El sábado pasado no pudo venir, vino el domingo. Y probaron y... Porque yo siempre digo, hay algunos que no se animan con la bici en la montaña, pues, fíjense, ahí están las imágenes. Sí, ya está.